¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh no! ¡Es Megatren! Digo... no... bueno, no importa ¡Insecticons! ¡Insecticons! ¡Apártate Starscream! ¡Y observa como la controlo! ¡Igual que te controlo a ti! ¡Algún día Megatron! ¡Cambiaré mi voz y seré rudo! ¡Constructicons! ¡Susamos escudos sintéticos para crear al perímetro! ¡Bueno! ¡Cuidado, cuidado! ¿Y dónde estarás tú, Lord Megatron? ¡Hemos recibido un regalo bajo la superficie y pienso utilizarlo! ¡Ahí te ves! ¡Ya llegaron los buenos! ¡Ahí les voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡Apúrense! ¡Me vibra control! ¡Esperenme! ¡Yay! Transformers... ¡Devastación! ¡Estoy cansado! Ok, no... ¡Por la matriz! ¡Al menos creo que podemos machacar a algunos deceptichungos! ¡Hemos evacuado a los humanos! ¡Y nuestra misión está clara! ¡Salvar la ciudad! ¡Y detener a Megatron! Obviamente tiene una cuestión en la cara, así que digo por eso... ¡Por eso hablo como así! ¡Oh! ¡Soy Optimus Prime! ¡Autobot! ¡Estoy bien! ¡Ahorita los veo! ¡Ah, sí! ¡Versión mexicana! ¡Oh, sí! ¡Soy Optimus Prime! ¡Y voy por unos tacos! ¡Jum, jum, jum! ¿Dónde están los tacos? A ver, recojamos... ¿Pero qué es todo esto? ¡Wiljack! ¡Ven aquí! ¿Esto es tecnología Cybertron? ¡Eso! ¡Crea Optimus! ¡Eh! ¡Están creando vientos huracanados! ¡Quieren parar la ciudad por completo! ¡Gato! ¡Sea cual sea el propósito! ¡En esta situación hay gato encerrado! ¡Oh, no! ¡Una tarjeta! ¡Es mía! ¡Listo! ¡Yay! 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 ¡Vamos a la cámara! ¡Ya he hecho el tutorial así como que muchas veces! ¡Oh, sí! ¡Tengo un autito! ¡Y es mío! ¡Yay! ¡Ok! ¡Ok! Entre que hablo y como que... ¡Uh! ¡Me eché el semáforo! ¡Perdón! ¡Bueno, apunto! ¡Y ahí te va! ¡Ups! ¡Oh, junté algo! ¡Cosas! ¡Yay! ¡Un camión! ¡Y... ¡Wow! ¡Hot Wheels! ¡Digo! ¡No! ¡Eh! 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 ¡Son! ¡Cooki! 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 ¡Me encanta el trabajo de las sombras y todo así bien... ...como de la serie así bien ochentera! ¡Soldado raso! ¡Oh, cielos! ¡Ok! ¡Hora de los combos! ¡No! ¡Uno! ¡Dos! ¡¿Qué?! ¡Uno! ¡Dos! ¡Pum! ¡Ahí te va! ¡Wow! ¡Wow! ¡Casi hago un combo así encadenado así bien! ¡Épale! ¡Ahí te va! ¡Bum! Falta uno más. ¡Bum! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Qué hermosos los controles! ¡A ver! ¡Ven para acá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y... ¡Bum! ¡A ver! ¡Toalla azul! ¡Es lo que acabo de hacer! ¡Gracias, juego! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! 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 ¡Bum! 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 ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Amigo camión! ¡Necesito tu ayuda! ¡Oh! ¡Diablos! ¡Quiero despertar a mi amigo! ¡Autobot! ¡Mmm! ¡Venga! ¡Éxito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Aviones! ¡Qué bacán! ¡De hecho estoy jugándolo con la gráfica media! ¡Lo vi con las gráficas en alto y no! ¡Optimos! ¡Yo te cubriré! ¡Acá abajo con ellos! ¡¿Por qué no te has transformado?! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Tienes que ayudarnos! ¡Ahí! ¡Toma! ¡Lo maté! ¡Bien hecho compañero Autobot! ¡Bien hecho compañero Autobot! Hay que usar armas de... ¡Ok! ¡No los veo! ¡Desépticos! ¡Usen maniobra de volar en círculos! ¡Piun! ¡Piun! ¡Wow! No quería hacer eso pero... ¡Auchis! ¡Pum! ¡Pum! ¡Yo te ayudo! ¡Ahí voy! ¡Ah! Como que gastar... ¡Claro! Las balas gastan un poco de energía. Me queda una bala. ¡Pum! Tengo una D de... de estupendo. ¡Una D de estupendo! Rico que cubos de energía, los cubos restablecen salud, mientras que los cubos azules restablecen energía de tu arma. ¡Oh! Ok. A ver, los verdes ya. Salud y... Ok. Perfecto. O sea, eso es energía. O sea, es como mi SP. Voy a... Voy a romper esta... ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¡Wow! Ese es... Sideswipe. ¿No? Hola. ¿Qué da, compadre? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¡Mirá aquí! ¡Mirá aquí! ¡Mirá aquí! ¡Mirá aquí! ¡Mirá aquí! ¡Es el cañón que tiene! ¡Me gusta Sideswipe! Es como... No sé. Me agrada. ¡Y ahí vamos! ¡Rrrr! Rompamos cajas. Porque hay mucho para romper. ¡Uh! ¿Y puedo subir acá? No. ¡Ahí voy! ¡Uh! Golpeo esta barrera con varias veces. Ok. Un, dos, tres, cuatro. Y... ¡Una! ¡Listo! ¿Qué sigue? Otra tarjetita. Seguramente algo se me va a escapar. Pero... Luego esta misión supongo que se puede hacer de nuevo o algo así. No sé. No he pasado más allá de aquí. Así que desde este punto no tengo idea que es... Lo que me espera en este gran mundo de Transformers y robots. Les cuento por qué estoy jugando esto. Porque... Transformers... Desde hace mucho tiempo formó parte de mi infancia. Una infancia en la que nunca tuve Transformers. Pero los veía en las series, en las películas. Y yo decía... ¡Wow! ¡Qué bacán! Yo quiero un Transformer así. Más adelante sí tuve. De hecho después tuve muchos Transformers. ¡Ya los vendí! Pero... Pero... Fíjate en el detalle de... El... El sombreado. Así como estilo... Como entre... Como entre cómic. Y... Y no sé. Eso. Haga su pose Don Optimus. Mira que bacán se ve. ¡Bubblebee! ¡Eh! He encontrado algo. Seguidme. Mantén RB para cambiar entre modos robot y vehículo. Ok. Hora del... Ok. Voy para allá. Mantener RB. Cambio de forma. Ok. Y... ¿Y ahora dónde? Creo que quiero recolectar las cosas. A ver... Bumblebee. Dame un segundo. Quiero... Me faltaba ese. Y me faltaba... A ver... ¿Qué más? Creo que nada más. Me faltaba eso. Era todo. Y acá como se transforma. No es como la... Bueno. Eso es lo que yo digo. Al... A mí la verdad es que no me gustan las películas de Michael Bay de Transformers. Una especie de depósito. Así que cuando salió esto yo dije... Ah... Sí. Hermoso. Te puedo saltar en un modo robot... Dab, dab, dab... Ok. O sea, me puedo... Puedo saltar y transformarme... Y... ¡Pum! ¡Uh! Éxito. Éxito. ¡Buen trabajo! Yay. Oh, cielos. Eso. Salta. Mira que bonito. No lo estoy disparando. Es como que... ¡Ay, no! Por favor. No, no, no. Ni que me fueras a disparar, Timos. Soy como tu mano doracha. Y un tercio de tu brazo izquierdo. ¡Uh! Más cosas. Y... Algo aquí. No. Algo acá. Sí. A ver. ¡Pum! ¡Pum! ¡Uh! Cosas. Debería de... ¿Puedo romperlas así? ¡Pum! 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 ¡Lo hice! Yay. ¡Wow! Grimlock. ¡Grimlock! Ahora voy contigo, Grimlock. Se ve... Se ve molesto. ¡Ay! ¡Me lleva la... ¡Ay! Así como mero así. ¡Me quiero volver chango! ¡Pero soy un dinosaurio! ¡Hola! ¡Gimlock! ¡No pasar por puerta! ¡Necesitar ayuda! Hay que concentrarse. Creo que podemos cruzar. Ok. Ajá. ¡Ah! Eso que hice hace un rato. Como que para el tiempo. Hago... Pero antes necesito esto. Ok. Esto no me gusta. Como... ¿A dónde va, joven? ¡Chuta! A ver. Ahora voy por acá. No. ¡Ahí está! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y... ¡Hola! ¡Pum! 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 Me convierte en nautito. Porque hay perros aquí. Debería de... Irse volando con el ventilador este. ¡Pum! 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 No, no me transformo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Salió volando! Pero tengo un problema. Me están... A ver. Los snipers de allá arriba. Mmm... ¿Cómo hacemos, Greenblock? Esto es un predicamento. Me transformo, pero no hay nada. No importa. Ah... ¿Cómo le hago? Tiene que haber algo... Aquí. Nada. No. Mmm... Porque no tengo energía ya para... Para destruir esas cosas. ¡Oh! ¡Grimblock! Tranquilo, hombre. ¡Oh! ¡Ah! Pero tengo un auto. ¡Tengo un auto! Y no dudaré en usarlo. A ver. ¡Ahí va! ¡Pum! ¡Funcionó! ¡Grimblock! Tengo dudas sobre... Su... Su capacidad para pensar en las cosas. A ver. Aquí hay algo. La 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 la... ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. Asumiendo que... El cálculo es... Pre... ¡Grimblock! ¡Grimblock! ¡Por favor! ¡Ah! Bueno, igual lo hice bien. ¡Ah! Jajaja. Can... Todo acá en igual, ¿eh? Bueno, ya. ¡Vámonos! ¡Let's go! ¿Qué sigue? La 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 la... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, nanita! ¿Es un titán? ¡Shingaki no Kyojin! Versión metálico. ¡Devastator! ¡Oh, no! ¡Esto es malo! ¡No! Y lo enfrentaremos en el siguiente episodio de... Transformers Devastation. Podría haber peleado un poquito, pero dije no voy a ser malo y los voy a dejar así. Así que nos vemos en el próximo videito y que les vaya bonito. Bye, bye. ¡Oh, oh! ¡Hola! Espero que te haya gustado el primer episodio de esta serie. En lo personal estoy muy emocionado porque llevo como dos años esperando jugar este juego y mostrárselo a todos ustedes. Así que espero sus opiniones, sus comentarios. Y no se olviden que todos los comentarios de este video van a recibir saludos en el siguiente. Así que si eres nuevo, aprovecha suscribirte, seguirme en mis redes sociales y estate atento a los saludos para el episodio 2. ¡Oh, sí!